Música Es la tercera reunión interuniversitaria de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos. Desde el 2011 está funcionando en nuestra universidad la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos, que se ha instalado ahora cada vez más fuertemente, y en este caso somos anfitriones del país. Para nosotros, desde la UNER, es un súper desafío hacer, digamos, organizar, ser anfitriones de esta reunión. Es la primera vez, desde que somos parte de la Comisión, que somos sede de una reunión ordinaria de la Comisión, y por lo tanto, para nosotros es un desafío y es parte de lo que nos propusimos este año como una de las maneras de fortalecer el trabajo respecto a discapacidad y accesibilidad hacia dentro de la UNER. Nosotros hace muchos años que somos parte de esta Comisión, más o menos a partir del 1995 empezamos a formar parte, y recién, hace tres años, se creó en la Universidad de Entre Ríos, la Comisión, digamos, que tiene un representante por cada una de las unidades académicas. Nosotros esperamos que, como todas las reuniones de la Comisión, tenga un fuerte debate respecto del tema que nos convoca hoy, que es accesibilidad académica. Esperamos que todos podamos poner sobre la mesa aquellas dificultades que tenemos dentro de cada una de nuestras universidades, y también las dificultades que vemos, no solamente como institucionales, sino también las dificultades que se presentan con los propios actores que conforman las instituciones, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo de servicio, bueno, todos aquellos actores que conforman la vida universitaria, y que están involucrados, indefectiblemente, en la obligación de pensarse como una institución no excluyente. La Comisión viene discutiendo desde hace varios años un programa integral de accesibilidad de las universidades. Hay un programa que está aprobado por el CIN, inclusive porque esta Comisión tiene reconocimiento por el Consejo Interuniversitario Nacional de Rectores, digamos, y la accesibilidad académica vendría a ser uno de los componentes de este programa integral de accesibilidad. Y básicamente se refiere a, justamente, todas aquellas dimensiones de la vida académica de una institución de formación como es la universidad, que suponen maneras de acceso, formas de acreditación, tránsito, propuestas académicas, que incluyen una mirada, como yo decía hoy, no excluyente, o sea, para todos. Esto quiere decir la necesidad de discutir cómo se dan los contenidos, cuáles son los soportes que se utilizan para dar los contenidos, cuáles son las disposiciones espaciales y las disposiciones culturales que la universidad tiene para pensar una institución que incluya a todos. Más allá de cuestiones, cómo esto se puede desagregar en un montón de cosas, porque desde cómo se puede evaluar en términos, si en lengua de señas o escrito, si los materiales están en soporte digital para que, digamos, las personas ciegas puedan acceder a través de programas específicos, si todo lo que es la propuesta académica en general de la universidad está puesta de manera accesible en las páginas, digamos, desde todo eso hasta lo más chiquitito en relación a el vínculo que soporta, digamos, la institución universitaria, que es el vínculo primario, que es el de la relación docente-alumno. Con solo mirar pequeños detalles uno puede darse cuenta que la institución universitaria es una institución que históricamente ha tenido dificultades para pensarse en este sentido. También te podría decir que, bueno, que hay un montón de pasos avanzados en relación a esto, la conformación de la comisión, el interés cada vez más creciente de los distintos ámbitos de la universidad por pensarse como espacios accesibles, el tema de las radios de la universidad para que sea accesible, los programas de televisión que la universidad emite, las páginas web de la facultad. En ese camino estamos trabajando. Ya no tiene que ver con la buena voluntad de quienes formamos las universidades, sino que es una obligación. Hay leyes que amparan esto que estamos diciendo y, además, hay leyes que obligan a las instituciones a volverse accesibles. Por lo tanto, ya no se puede esperar más. Ya es tiempo de que asumamos nuestra responsabilidad, no porque somos buenas personas, sino porque, además, estamos obligados por la ley.